Todo el mundo necesita un superhéroe. Por los pasados 33 años, Kmart ha respondido al llamado, recaudando más de 134 millones de dólares para darle a cada bebé una oportunidad de luchar. Este verano, tú también puedes ser super. Únete a nuestra cruzada de mamás y bebés. El sábado 11 de junio, consigue tu antifaz en una tienda Kmart. Muestra a tu superhéroe al hacer una donación en la caja registradora y ayudar a que más bebés nazcan sanos. Toma una foto de tu pequeño superhéroe y compártela. Y no olvides taggearla. Visita Kmart el sábado 11 de junio, pide tu máscara y haz una donación a March of Dimes para combatir los nacimientos prematuros y ser un superhéroe para los bebés.